Vénganse a la cocina. Hoy día vas a participar tú en el concurso. Por favor, por favor, damos las hamburguesas. Y a tú. A mí me gusta las cosas de altura, a mí también. Ah, no, así sí me ha dado cuenta. Pero pregunta, pregunta. ¿Quién está a concursos? Pero no hay premios aquí, ¿qué pasa? Es de tal dónde es igual, nos hace concursar. Está suficiente con el premio de haber ganado la dicha de comer hamburguesas ricas. O sea, esto ya, bien, está bien, pero tiene que haber un, si no, no es concursos. Aquí está tu premio. ¿Qué pasa, Richard Pereira? Eh, con el gracias, querido. No, preguntando, pero el premio. El premio, a ver, ¿qué puede ser? Que cocine en la siguiente semana. No, pues. Es un castigo para ustedes. ¿Por qué un castigo? Para ustedes, por probarme. Eso, eso, vamos, Richard. Vamos adelantando, chicos. Vamos arriba, vamos arriba, Richard, Richard. Eso. Otra mano, eso. Ahora el pie, el pie. No, arriba, aquí. A ver, aquí. A ver. Eso. Arriba, arriba, arriba. Ya. Ahora. Vamos. Abajo, 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 abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo se pasa? Hay que practicar. Miren, estamos haciendo las papitas fritas, pero en nuestro horno, obviamente, esto es aire. Estas son las chanquis, ¿qué llaman? Papas chanquis que tienen la cascarita en medias lunas y estamos criándolas con aire. Aunque no lo crean, no lo crean, sí, es con aire, sin nada de aceite. Aire caliente. Ah, sí, es aire caliente. Aire caliente. Eso es. Y vamos a hacer nuestras hamburguesas. Lo más típico y tradicional, vamos a utilizar carne, un huevito, un poco de pan molido. Vamos a colocar salsa barbacoa. Ya. Queso, chanquis. Mientras más alta, mucho mejor. Pero no se han lastimado. Sala, por bailar esa música. Brastilla ya. ¿Qué pasa cuando están saltando como pipoca sin motivo? Este es un temón clásico. No puedes ir bailando. Chicos, entonces, mientras tanto, vamos a esperar un poquito más. Vamos haciendo la carne de las hamburguesas y nos vemos enseguida. Perfecto, Manolo. Linda receta. La hamburguesa más alta del mundo enseguida. Hay más. Gracias. Ya fuimos adelantando, hemos hecho la masita. ¿Qué adelantadito que eres? A ver, ¿cómo que adelantadito? Yo te dije eso a vos. Yo te dije eso a vos. ¿Vos has dicho? ¿Adelantadazo? ¿Vos has dicho? Adelantadazo, por si acaso. Pero puede ser que, por favor, ayúdenme. Por ahí ayudaremos eso. Y ya. Eso es. Chicos, ¿qué estamos haciendo? Miren. Las hamburguesitas para poder hacer nuestro concurso. ¿Ok? Ya. Facilísimo. Por acá tenemos... École. Ahí estamos. Eso es. Vamos a ir dando la vuelta. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a hacer con platanitos igual. ¿Cuántas hamburguesas? Eso es. A ver, ok. Vas a hacer una torre de hamburguesas. Torre de hamburguesas. También va a tener huevo. ¿Cuántas va a tener? Son cuatro pisos. Gracias, querido Richie. ¿Y es quien come más rápido? Es quien come más rápido de los cuatro pisos de las hamburguesas que va a tener jamón, queso, carne, huevo, tosín. ¿Se ven tan buenas que yo me ha participado? No me importa ganar. ¿Qué digo que se me importa ganar? ¿Se ven tan buenas que podemos probar? No, todavía, todavía, todavía. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, querida producción, ¿quiénes participan? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes participan dentro del concurso? Estito que participe. Yo voy a participar. Carlangas. Eso. ¿Qué más? Luego. Héctor quiere participar. Héctor. Está dieta. Carlitos. Carlitos y Héctor que participen. Nelson. Nelson. Héctor quiere participar. Héctor quiere participar. Vamos a ir. Se dice, no quiero participar. No, Félix, no. No mete al Héctor. Participemos todos. Hay cuatro personas que pueden participar. Por eso, Neto, Carlitos, Héctor y Héctor. Ya, listo, los cuatro. Y Stinker, listo. Me parece muy bien. Los cuatro, entonces, ustedes tienen que apoyar a su favorita. A mí me apoya Paola. Paolita. Yo apoyo a Nelson. A mí me apoya Paola, te digo. A comer. Ah, no, no, no. Chicos, entonces, yo lo único que estoy haciendo es hacer cocer las carnecitas, porque lo que nos vamos a centrar hoy es en el concurso. ¿Ok? Ya. Eso. Ya. Pero a ver. Estas hamburguesas han sido igual facilitas. Dos, tres. ¿Cómo, cómo, cómo hace? Claro. Miren, fácil. Tenemos, son dos kilos de carne molida. Ya. Hemos colocado pan, huevo y los condimentos que queramos. En este caso, he utilizado sal, pimienta, comino y un poco de salsa barbacoa. Así es, oye. Todo lo hemos amasado bastante bien y listo. Pregunta, señor. Pregunta, señora. Le pregunto. Para que, así, cuando son más gruesitas y salgan bien cositas. ¿Qué tocó? No, no, tú estás preguntando, ¿eh? Lo que le acaba de sugerir a la productora. Pregunta, como dice la productora. ¿Y cómo se va? ¿Para qué salga? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo hacemos para que salga así? Es fácil y sencillito. Tiene que ser la tensión, la tensión. No, mentira. Vamos, budísimo. Ya, vamos. Si tu piada, ¿cómo escuchamos? Fácil, sencillo. Temperatura no muy alta. Ah, ya. Nada más. Mira, poquito, poquito. Poco aceite. Poco aceite. Poquito, mínimo, casi nada. Cortame, cortame. Cortame, 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 cortame. Fuego moderado. Fuego moderado. Fuego moderado. Sí, sí. Bueno. Sí, señor. Bueno, vamos con Héctor Miguel, que tiene algo refrescante para contarles ahora a todos ustedes este sabor que nos acompaña todos los días. Es auspiciado por productos Cris, hecho en casa, hecho en Bolivia. Cris, el sabor nos une. Hola, 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 Bolivia. ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina del día. Hoy vamos a preparar las hamburilletas para nuestro concurso. ¿De pisos? De pisos, de diferentes pisos. A ver, con planta baja, pan. Tocino. No, pues planta baja es pan primero. Pan y luego tocino. Ay, mezanine. Mezanine. Es la losa. Es la losa. Claro, vamos a ir colocando. Primer piso. Primer piso. Para creer que no voy a ser tan, tan... ¿Has untado con qué mayonesita? Mayonesa con mostaza. Ah. Mayonesa con mostaza para poder tener el pancito un poco más. ¿Cuál es tu salsa favorita? Yo soy quechuxedo a modir. Sí, vamos a colocar más bien mayonesa. La salsa que más me gusta es de Marc Anthony. Este es un payaso. Este es un re payaso. ¿Qué te gusta más? La barbacoa. La barbacoa. Salsa barbacoa. Pero no es tan, no es tan untable en muchas cosas. Es en todo. No. Todo queda bien con la barbacoa. ¿Cómo sabes de nuevo? Todo, todo, todo. Bueno, no es putoso. Todo le queda al salchipapa con café le puede comer. Todo queda bien con barbacoa. Es que es un barbacoa. Es que es un barbacoa. Pero nada más barbacoa acá. Acá, acá vamos a ir colocando. Mientras yo voy haciendo esto, a ver. ¿Quién va a tener consejos espectaculares el día de hoy? Tenemos consejos espectaculares en un momentito más. Porque van a ver, las papitas que hice. Ah, con papas. Claro, con papas y platanitos. Papas. Ah, no, no, no. Las papas que las hice fue en ese horno de ahí atrás. Y es fritas con aire. ¿Ok? Es una freidora de aire. Freidora de aire. ¿Quieres saber dónde la compramos? Atando. ¿Dónde compramos, richita? ¿Dónde compramos? Así es. Vamos contigo. Venga, rápidamente a compartir con nosotros bien lo que tenemos acá. Que licuadoranga, como diría un amigo para allá por el oriente boliviano. Que tiene además, esta licuadora, muchas características especiales y particulares. Claro que sí. ¿Dónde la puedes encontrar? En Jevero. Sí. Somos distribuidores en todo el país. Además, puedes adquirir tus vales de compra. Pedidos de compras en nuestras sucursales. Para nosotros siempre es importante brindarles la mejor opción de compra. Tenemos descuentos especiales y brindamos una atención personalizada. Visítanos en nuestras diferentes direcciones. En la Paz y la calle Inca Chaca, número 558. Mesa Lidia, local B. Telefrofax 224-5528. En Santa Cruz, en la Avenida Isabela Católica, número 141, zona La Ramada. Telefrofax 335-15-688. En Cochabamba, en la calle Estebanarse, número 1511. Telefrofax 443-02662. Garantía de un año. Contamos con servicios técnicos autorizados. ¿Qué características que tiene esta licuadora? Todo metal. La garantía, todo espectacular. Con esta linda licuadora, seguimos avanzando en esta linda mañana. No se muevan, esta es la revista al día. Vénganse, miren. Estoy asustado. Asustado, es de su tamaño. Pensaba que eran dos hamburguesas. No, es una. Vete una, dos, la mirada. A ver, mientras vas armando. Quiero ir mostrando, así no hay que tocar la comida. Exacto. Pan. Aquí detalles. Vente, vente, mangarito. A ver. Pan, huevo, carne, queso, jamón, pan, huevo, carne, queso, jamón, carne, pan, carne, pan, carne, pan. Catorce. Catorce, catorce. Con eso, y con eso vamos a aumentar unas papitas más. Oh, no. Y platanitos, así que no sé qué pasará, quién ganará, qué misterio habrá. A mí tiene pleno de participar. Y sabes, y sabes, y sabes que es lo bueno, que no hay gaseosa, no hay agua, no hay nada. ¿Cómo que no? No se va a poner. A secas. A secas no es para pasar, hermano. Sí pasa, pasa. No pasa, hermano. Seguro que sí, mientras tanto, a ver, mientras yo voy haciendo esto, se vamos a la cocina y nos vemos enseguida con el concurso. Vámonos contigo, Héctor. Este sector es auspiciado por productos Cris, hecho en casa, hecho en el día. Cris, el sabor nos une. Fevero Limitada. Importaciones y representaciones. Importaciones y representaciones.